En estos momentos nos da a conocer nuestro compañero Wilmer Montoya que han detenido al señor Tan el último adiós a don Silvio Álvarez, pero en estos momentos han detenido a su propio hijo El cual supuestamente fue quien le quitó la vida, como se llama esta persona al cual responsabilizan de la muerte de su propio padre Buenas tardes Wilmer Buenas tardes compañeros televidentes de HCH En efecto, Josué Álvarez, quien supuestamente le dio muerte con un machete el jueves 13 de abril en su vivienda en el sector oeste de La Ceiba Sector Bonitillo, por eso es el sector de La Giría Josué Álvarez, y el señor se llama Silvino Álvarez Sabio, de 69 años de edad Que lo llevaron a San Pedro Sur, al catarino, pero allá murió, no pudo resistir Y hoy le dieron el último adiós Pero la Policía Nacional acaba de capturar y están aquí en la dirección DPI En Melo Madrid, que es el clase 1, los da los detalles sobre esta captura ¿A dónde lo capturaron? Porque se habla de que lo habían detenido dos personas y lo iban a linchar Muy buenas tardes don Wilmer, efectivamente la Policía Nacional realiza la importante detención de un sujeto El cual fue en el sector este de esta ciudad de La Ceiba Donde se iba movilizando en la calle con otras dos personas Nuestro funcionario pues rápidamente al identificar a esta persona que se presume que había participado en un hecho delictivo Inmediatamente le dieron detención presentándolo y llevándolo hacia las autoridades competentes Se está realizando a esta hora el proceso investigativo Diligencias que pues sirvan para presentarlo ante un juez competente Que sea el quien determine la culpabilidad de esta persona Se le supone responsable haber cometido el delito de parricidio Pero ya serán las autoridades competentes quienes determine la culpabilidad del mismo Rápidamente y para finalizar, clasérmelo Tenemos que preguntar esto ¿Quién lo detuvo? O sea, aparentemente fueron conocidos Lo identificaron Y también si hay denuncia a raíz por parte de la familia En la policía sobre este hecho que falleció esta persona Si se tiene conocimiento que se había recibido una denuncia Se está al momento pues verificando toda esta información Para hacer la respectiva remisión Se están adjuntando los documentos necesarios Que sirvan como elemento probatorio Y que determine la culpabilidad de esta persona Bueno, gracias Según compañeros nos indicaban Que al momento de que lo capturaron allá en el sector Pues iban dos jóvenes Con él, él vivía en el sector de Laerías del Este Por el muelle de cabotaje Y dos jóvenes lo llevaban Y venía otro vehículo en la parte de atrás Y aparentemente iban a lincharlo O lo llevaban para un lugar Pues quizás para otras acciones Que nosotros pensamos que eso es lo que iba a suceder Esto es lo que yo puedo informar Compañeros televidentes de HCH Televisión Digital En Ciudad Puerto de la Ceiba Les informó Wilmer Montoya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!